¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una taza de leche completa, dos cambures o dos plátanos porque sé que en otros países le dicen a esto plátano, esto no es el plátano macho, el plátano macho que es el que es grande, no. Este es el plátano pequeño, el cambur, el que es dulcito, cuatro huevos, tres cuartos de taza de azúcar y una cucharada de vainilla. Vamos entonces con el procedimiento. Bueno y esto es tan simple como ir colocando todos los ingredientes poco a poco. Primero coloqué la leche, los huevos, los cuatro huevos, las tres cuartas tazas de azúcar, una cucharada de vainilla y el cambur. Traten de comprar cambur que estén bien maduritos para que quede dulce y bueno ahora vamos a proceder a licuar todo esto. En una quesillera coloqué dos cucharadas de agua y tres de azúcar y voy a hacer un caramelo. A veces me preguntan que cuál es el diámetro de la quesillera, bueno esta es una quesillera pequeña porque este es un quesillo pequeño, esta es una quesillera de 17 centímetros de diámetro. Ya tenemos entonces la quesillera con el caramelo y voy a proceder a colocar la mezcla. Ahora coloqué la quesillera en otra olla que le llegue el agua por la mitad y la voy a dejar cocinar aproximadamente 45 minutos. Si tienes tapa, le colocas la tapa, si no tienes tapa, bueno se queda así, no pasa nada. Tienes que estar pendientes que el agua no se evapore, siempre estar pendientes de estar colocándole agua para que el quesillo se cocine bien. Este quesillo no es por nada, es chiquito pero es rico. Pueden duplicar las cantidades y les va a salir un quesillo un poquito más alto porque miren este quesillo quedó bajito. Vamos a picar entonces un pedacito para que ustedes vean cómo quedan por dentro. Bueno y así queda nuestro quesillo de cambur, plátano o plátano como le dicen en otros países. Si quieres seguir viendo videos de este tipo así de quesillos, porque ya llevo unos cuantos videos de quesillo en el canal, dale manito arriba para yo saber que tú quieres seguir viendo videos de este tipo de quesillos, flan, dulce, salado. Déjenme en la parte de abajo en los comentarios qué tipo de receta les gustaría que yo hiciera en el canal y con mucho gusto les complace. Bueno no me queda más nada que decirles, que nos vemos hasta un próximo video. Bye! Chau!